El Colegio San Agustín del Marqués abre sus puertas al año escolar 2020 2021. Hay momentos en la vida que tienen impulso y poder, y uno de esos momentos es el inicio del año escolar. ¿Y cuál es la clave? Aprovechar ese impulso y poder para fijarme. Nuestro Norte como institución educativa es nuestra misión, ofrecer una educación integral de calidad al estilo agustiniano. Educar la mente y el corazón, cultivar valores y desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas. Nuestra acción educativa es enclave de pastoral, es decir, toda ella está integrada en el proceso de evangelización. En este año nuestro lema es, seamos el amor que cambia el mundo. Actitudes cristianas y agustinianas de construir fraternidad. Estudiantes, padres y representantes, educadores, personal administrativo y obrero, bienvenidos al nuevo año escolar. San Agustín, ruega con nosotros.